hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión volvemos a revisar otro de mis autos tie cats otro de mis autos en miniatura y se trata en esta ocasión de un hot wheels clásico de hecho este es un hot wheels clásico remasterizado y se trata precisamente de un coche de la marca ferrari y bueno de hecho de hecho quería decirle que este este vídeo review muy especial para mí porque este vídeo review lo hago especialmente por mi cumpleaños número 30 que será el próximo martes el próximo martes 18 de abril yo estoy de cumpleaños así que por este motivo decidí hacer este vídeo review y bueno también decirles y esto lo último para para poder empezar este lo compré en una pequeña juguetería especializada en el barrio franklin acá en santiago de chile me costó 12 mil pesos porque como es un juguete clásico un juguete de hace 20 años atrás me costó bastante caro pero por fin lo tengo en mis manos después de anhelos de mucho tiempo y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el ferrari el enzo versión el ferrari enzo tunet versión hot wheels bueno acá pueden verlo como yo ya dije este es un ferrari enzo de la de la línea tunet de la marca hot wheels y bueno bueno acá pueden ver lo podemos ver que bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi vehículo hacen que pueda deslizarse perfectamente aunque 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 eso sí la la carrocería se roce con la superficie bueno ahora a continuación vamos a ver los datos técnicos de este modelo y bueno como sabemos este vehículo como sabemos este vehículo se 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 llama así en homenaje a enzo ferrari el el fundador de el equipo de carreras y de la marca automotriz del mismo nombre y bueno como sabemos en cuanto a sus datos generales bueno como sabemos se han fabricado 400 unidades de hecho de hecho al principio se pensaron en 349 pero en realidad se fabricaron 400 y bueno su fabricación duró entre los años 2002 y 2004 se fabricó precisamente en maranello y bueno y quien okuyama fue fue el diseñador de este modelo para de parte de la empresa de diseño italiana pinifarina y es y él es un diseñador de origen japonés y bueno su configuración es la siguiente es un coche súper deportivo y posee una carrocería tipo berlineta con dos puertas viédricas posee motor central trasero longitudinal y tracción trasera y bueno su motor es el siguiente posee un tipo de 12 modelo f 140 b atmosférico que 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 es de 5 mil 5 mil 999 centímetros cuadrados de 6 litros y y además este una pulgada y bueno además tiene como bueno como potencia tiene 660 cv lo que equivale a 651 hp y 485 kilowatts como par motor tiene 657 nm lo que equivale a 485 libras por pie de torque y bueno posee discos los sufrenos son discos ventilados de carbono cerámicos con abs y esp control de estabilidad marca brembo sus ruedas bueno sus ruedas son marca bridge stone modelo potenza re 0 50 a escudería que en la parte delantera es de bueno en la parte delantera este 40 48 3 por 22 9 centímetros y en la parte delantera son 200 son son 245 por 35 zr 19 por 9 pulgadas como yo ya dije en los centímetros y en la parte frontal no en la parte posterior son 345 por 35 zr 19 por 13 pulgadas y además este 48 3 por 33 0 centímetros y bueno su dirección bueno su dirección es de cremallera y piñón posee una caja de cambios manual automatizada de 6 marchas graciano f1 y bueno su suspensión es independiente con varilla de empuje doble horquilla de largo desigual muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos con control electrónico adaptativo y bueno en cuanto a las prestaciones bueno tiene como velocidad máxima 300 con 355 kilómetros por hora de 0 a 100 como aceleración como aceleración de 0 a 100 tiene 3.65 segundos y bueno y en cuanto a su modelo relacionado bueno su modelo relacionado son el ferrari fxx el maserati mc20 el maserati ver cage 75 precisamente y el ferrari p4.5 y bueno su modelo similares son los siguientes el lamborghini murciélago el mercedes slr mclaren el porsche carrera gt el pacani sonda el sailing s7 el ford gt el ferrari bueno el ford gt y el koenigsegg ss85 y su predecedores el ferrari f50 y el sucesor el modelo el modelo híbrido la ferrari bueno bueno también bueno también en cuanto a los propietarios que tuvo bueno como sabemos el como sabemos el multicampeo mundial de la fórmula 1 el alemán mike schumacher tuvo dos unidades una que de color negro que era un fxx y una de color rojo y posteriormente esos dos los lo vendió y bueno también kimi reikon en el ex el campeón mundial de fórmula 1 de la temporada 2007 que compitió para ferrari también también el nick mason el baterista del grupo del grupo de rock progresivo pin floy bueno también bueno fernando alonso piloto del equipo fernando alonso que también pilotó para ferrari en los 2010 y que pilotó también anteriormente para minardi renault mclaren también alpin y hoy en día pilota para su martín y bueno bueno también bueno también el ex manager de chumi willy weber también tuvo uno bueno road steward el road steward el cantante británico también tiene tiene una unidad de color rojo nicolas cage el actor estadounidense que ganó un oscar bueno esos son algunos de los bueno esos son algunos de los de los propietarios que yo quería destacar de este modelo y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que este esta unidad de precisamente de color rojo bueno podemos ver que la rueda la rueda la rueda la rueda delantera son más pequeñas que las ruedas traseras y eso lo hace bastante simpático por ser un una versión túnel y bueno bueno podemos ver que bueno podemos ver que sus faros son plateados bueno podemos ver que tiene una podemos ver que el capó o quiero decir el maletero tiene una línea plateada tiene dos líneas plateadas bueno podemos ver el famoso logo comercial de el cuadrado de la marca ferrari precisamente acá lo que es la punta del capó podemos ver que tiene sus radiadores simulados bueno podemos ver ahí el logo triangular de la del equipo de carreras de la escudería ferrari tiene simuladas también sus puertas bueno podemos ver que el interior es de color plateado al igual que lo que es el motor bueno sus llantas precisamente son de cromado plateado bueno podemos ver que su parrilla trasera es también está simulada y también están simuladas sus luces posteriores bueno podemos ver que tiene su escape o tubo de escape o salida escape como quieran decirles también simuladas y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca ferrari y a los fanáticos de la marca hot wheel por supuesto también se lo recomiendo recomiendo así como se lo recomiendo a todos los fanáticos de cualquier de cualquier marca de autitos diecats y a los fanáticos de cualquier marca automotriz especialista en auto deportivo y a los fanáticos de los autos de los autos y vehículos de todo tipo también se lo recomiendo 100% y bueno también decirle que este lo común como yo ya le dije al principio lo compré en una pequeña juguetería especializada cerca del persa bio bio acá en santiago en santiago de chile y como yo ya le dije al principio también me costó bastante caro me salió 12 mil 12 mil pesos o sea para hacer un juguete bastante bastante exclusivo en estos tiempos y bueno pero por fin lo tengo en mis manos porque he anhelado desde que estaba en el mercado desde que estaba en el mercado de supermercado y cosas así que lo estaba anhelando por mucho tiempo y por fin lo tengo en mis manos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto también creo también quiero que me escriban de feliz cumpleaños los comentarios de este video review y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao